Una escuadra super raras, canchas doradas Búsquenle por otra parte, yo no doy quebrada para ni una trampa Me gusta andar en silla, si yo a mi plebada Traigo más lumbre que el diablo, si quieren le cala, a ver si me aguanta Más te enseñan los desengaños de los mismos años Joven pero bien curtido, para el contrabando, que les quede claro Mi Apo a mi me dio licencia para andar chambeando Con la firma autorizada de mi niño el Chapo, así o más claro Y en mis fiestas siempre hay banda, los norteños, las guitarras Me alegra con sus ojeras y sus parientes Los de Nima siempre jalo, los tucanes casi adiante También la recodo y los nuevos rebeldes Hay dos quinces que me cuidan, topan el peligro Uno es calibre con R y el otro es mi amigo Uno cinco al tiro Y si yo entro el peligro, pues lo haré mi amigo Y entre el trabajo hay placer, yo sé en buen equipo Lo digo y reafirmo Como el rayo va pa' arriba y la dinastía Voy con todo y a mi modo, dibujando la línea, la mini línea Y en cada viaje la experiencia que marca mi vida Cuando se logre un trabajo Pregunta en contexto, misión cumplida Vámonos de rancho en rancho Quiero amanecer tomando que retumbe la bandona en el dorado Y esta noche truena el rayo Mi super no me ha fallado Entre gran plebitas que me estoy enfiestando Mi super no me ha fallado La misma Fala 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 Fala